Bueno, vamos a suponer que vemos las tres películas del Señor de los Anillos seguidas, ¿vale? Y el director, que es Peter Jackson, ha hecho que las tres tengan la misma duración. Dos horas, quince minutos, treinta y cinco segundos. Dos. ¿Cuánto duran las tres películas? ¿Qué hago? Lo multiplico por tres. En principio, la multiplicación se hace igual. Tres por treinta y cinco, truco de la multiplicación. ¿Te sabes algún truco o no? ¿No te han enseñado trucos para multiplicar? ¿Cuánto es tres por treinta y cinco? Tú tendrías que hacer bla, bla, bla. No. Muy mal. Treinta y cinco. Treinta y cinco es treinta más cinco, ¿no? Entonces, treinta por tres es noventa. Y cinco por tres es quince. Sumo noventa por quince y me da ciento cinco. No tengo que usar otro... O hacer la multiplicación o escribirla. Esto es fácil de hacer mentalmente. Son dos multiplicaciones muy simples y una suma. Que es lo mismo que haces de la otra manera. Pero esto es mucho más fácil. ¿Te sale o no? ¿Tú crees que te servirá o no? Esto es ciento cinco. Tres por quince, ¿cuánto es? Cuarenta y cinco. Y tres por dos, seis. ¿Este número es un número en formato sexagesimal? No. ¿Por qué? Porque aquí hay más de sesenta segundos. Bueno, más de cincuenta y nueve. Entonces, tengo que hacer lo mismo que hago en la suma cuando me sale más. Que sería quitar sesenta segundos de aquí, que agrupo en un minuto y sumo aquí. Entonces, ver las tres películas del Señor de los Anillos serían seis horas, cuarenta y seis minutos y cuarenta y cinco segundos. Fácil, ¿no? Vale. Gracias.